Los obreros de la empresa Badies de Córdoba en la Escuela San Martín. Estoy con el ingeniero Guillermo Augusto, que es el responsable de la obra que se va a realizar aquí en la Escuela San Martín. Ingeniero, ¿cómo estás? Buen día. Un placer conocerlo. Gracias. Bueno, cuéntenos los detalles de la obra, porque vemos que, por ejemplo, los dos operarios que están trabajando aquí ya han hecho varios orificios o han roto, demolido en realidad sería el término, parte de lo que es la infraestructura en los bordes de los techos de la Escuela San Martín. Mira, está previsto hacer una cubierta metálica sobre las aulas existentes. Esa cubierta va a ser metálica con chapa ondulada sobre, digamos, con una inclinación, digamos, hacia la parte posterior y delantera de alguna de las aulas. Es una estructura toda conformada con perfiles metálicos. Estamos ahora replanteando lo que es obra propiamente dicha para ubicar lo que es base de las columnas sobre el techo de las aulas. O sea, para que se entienda, lo que están haciendo ahora es preparando el lugar para instalar las zapatas donde van a estar las columnas de la infraestructura. Exactamente, sí. ¿Cada cuántos metros van colocadas estas columnas que seguramente serán los soportes de cabreada? Sí, aproximadamente a cuatro metros separados una de otra, digamos, en los dos sentidos. ¿Este techo qué superficie tiene? ¿La obra total? La obra total deben ser aproximadamente 630, 640 metros cubiertos. Una consulta que le hacían privado recién, pero bueno, la gente no sabe. ¿Es un techo o una estructura de tipo de techo a dos aguas, una sola agua? No, una sola agua, digamos, con canaletas, digamos, en el borde inferior, digamos, para con salidas de desagües. Para que escurra todo bien. Para que escurra, sí. ¿Y toda la obra completa la realizan ustedes? O sea, ¿no se requiere otro contratista? No, no, no se requiere otro contratista. Nosotros hemos llegado recién hoy día y tenemos previsto, no irnos de acá hasta que la obra se finalice. ¿Qué plazo de obra tiene? ¿Disponiendo que están todos los materiales a tiempo y demás? No, 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 los materiales van a estar, todos van a estar, porque, es decir, están llegando, digamos. Bueno, calculamos que en 30 días vamos a tener más o menos un 80, 90% de la obra. Quedarán, digamos, lo que es terminados, cerramientos, canaletas, esas cosas, pero en 30 días estamos casi garantizando que no se van a seguir lloviendo los techos. O sea, la obra gruesa va a estar en 30 días, el resto... El resto serán 15 días más, de 15 a 40 días más. Las chapas que llegaron aquí, que eran lo que se preguntaban muchos, no eran, estas son chapas para... No, no, hay una cantidad suficiente, prácticamente para un 50 o un 60% ya para colocar en techo. El aprovechemos, después depende, digamos, de ahora del diseño y del replanteo que utilicemos en determinados lugares. Bien, ¿y el resto de los materiales? ¿Se hablaba de los perfiles, de las chapas? ¿Cuándo estarían llegando a Marcos Juárez? A más tardar, digamos, va a ser entre mañana y el sábado. Ya está en el operativo de carga de transporte, digamos, o sea, no manejo los tiempos, digamos, del proveedor. Pero la hora de compra ya salió... No, 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 ya está y se... estaba, digamos, por cargar seis días. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, ¿eh? Maxi, a ver, vos que estás ahí...